Por el camino del mar Vamos jugando Soñando Los rizos ilusionen La espuma fe La sola sueño Que se estrelle en la roca Soltan mi luchero El diminuto Son rubíes, cuarces, diamantes Esmeralda Son cristales Nuestro sueño Es amor Agua clara Llévame al mar Semilla tierna Crece en mi interior Llama de fuego Brillo de tu estrella Fuego de tu llama Rayo de tu sol En el centro de la luz En el cáliz de tu altar En pleno regocijo Nos amamos Por el camino del mar Vamos jugando Vamos jugando Soñando Los rizos ilusionen La espuma fe La espuma fe La espuma fe O la sueño Que se estrellen en la roca saltan minuceros diminutos sombró miel cuarzo diamante nuestro sueño este amor agua clara corre libre enredera trepa jubilosa por todo mi ser tierra prodiga ábrete ahora puerta mágica muéstrame su reino de donde viene enlazada que mi reina maga regrese de allí viento se firó levanta mi monjero y llévame a la cúspide del sol por el camino del mar vamos jugando soñando los risos ilusiones la espuma que se estrellan en la roca saltan mil luceros diminutos son rubíes cuarzos diamantes esmeraldas son cristales son cristales nuestro sueño este amor son cristales a la cúspide se estrellan en la roca y al sol son cristales su reino su reino son cristales su reino son cristales Vamos jugando, soñando Agua clara, semilla tierna Llama de tu fuego, fuego de tu llama Por el camino del mar